Damas y caballeros, en las últimas horas, en los últimos días, ha surgido muy fuerte rumor de que supuestamente la casa de Didi tiene túneles secretos que conectan con la casa de Michael Jackson. ¿No? No es ninguna broma. Realmente este rumor está circulando por internet y es brutal. Atentos. Didi comes. Encuentran túneles que conectan la casa del rapero con la de Michael Jackson. Seguimos. Un túnel conectaría la casa de Puff Daddy y Michael Jackson. El impactante descubrimiento que dejó a todos en shock. Uff. Descubren un túnel secreto entre las casas de Didi y Michael Jackson. Los escalofriantes detalles. Quiero comenzar diciendo una cosa muy importante y es que esto es 100% falso. 100% falso, pero hay una cosa que a mí me llama la atención y por eso es que quise tocar este tema. Todos los medios se están uniendo al unísono para tratar de esparcir esta noticia. Les voy a poner un ejemplo. El túnel encontrado en la casa de Puff Daddy. ¿Con qué se conecta? Esto es de TV Azteca, chicos. TV Azteca. Y este rumor fue creado en TikTok. Es, insisto, una vez más inventado. 100% seguro. No hay ningún registro de que existan túneles que vayan directamente a la casa de Michael Jackson. Y curiosamente esto siempre pasa cuando hay famosos y estrellas de Hollywood en pánico. Cuando hay famosos y personas muy importantes que están en peligro. Siempre surge el nombre de Michael Jackson. Siempre. Así ha ocurrido siempre. Pero yo les voy a decir una cosa. De lo que se le acusa Michael Jackson siempre es lo que realmente estos famosos hacen. Chicos, yo sé que muchos de ustedes creen que Michael Jackson era un hombre terrible. Hay gente que todavía lo piensa. Hay gente que todavía piensa que Michael Jackson era un ser que ya sabemos tenía víctimas de cierta edad, bla, bla, bla. Voy a ser claro y contundente. Eso es totalmente falso. Michael Jackson siempre ha sido inocente. Michael Jackson fue víctima de extorsión. Sí, a Michael Jackson lo extorsionaron. Un grupo de padres convencieron a sus hijos. O sea, entre ellos se reunieron y convencieron a sus hijos de acusar a Michael Jackson de lo peor para sacarle dinero. Eso fue extorsión. Con el paso del tiempo los propios niños lo han admitido. Que sus padres les pidieron que mintieran. A Michael Jackson le arruinaron la vida, la reputación y la carrera. Así de simple. A Michael Jackson trataron de hundirlo. Pero todo era falso. No porque muchas personas salgan a decir que algo es real significa que lo sea. No porque un grupo de personas grandes, salga a acusarte de algo significa que realmente lo hayas hecho. Eso se le conoce como falacia a populum. Se los digo, Michael Jackson es total y completamente inocente. Fue una víctima de las circunstancias. Y ojo, hay una persona la cual creo que merece un video porque esta persona conecta a todos los grandes monstruos de la industria y se trata de Oprah Winfrey. Oprah, chicos, resulta que pudo haber salvado a Michael Jackson en su momento. Y es que estas supuestas víctimas de Michael Jackson aseguraban que todo ocurrió en un juego de Neverland, del famoso rancho de Michael Jackson, de ese parque de diversiones. Ok, ese juego no existía en realidad para ese momento. No existía. Por eso es que todo este relato era falso. Por eso es que todo este relato era inventado. Pero ¿cómo Michael Jackson podía probar que ese juego no existía? Muy simple. Con una entrevista que le hizo Oprah en ese parque donde se veían las imágenes del parque. Oprah nunca entregó esa entrevista. Nunca. Oprah pudo haber salvado a Michael Jackson y no lo hizo. Oprah traicionó a Michael Jackson, así como después también terminó traicionando a Trump, por ejemplo. Sí, tal como lo oyen, Oprah traicionó a Trump. Oprah, en primera instancia, en los noventas, ella decía que cría en Trump. A ella le encantaba el proyecto que Trump tenía para el futuro. Y luego de pronto ya Trump es lo más terrible del mundo cuando en realidad es exactamente lo mismo que Trump le había dicho en los noventas. Increíble. Entonces, Oprah se ha vendido por completo y Oprah está relacionada con Puff Daddy, con Harvey Weinstein y con Epstein también. Incluso con Jay-Z y Beyoncé. Oprah tiene relación con todos estos sujetos, con todos estos personajes. Entonces, yo creo realmente que Oprah es alguien con muchos secretos, con muchos misterios y merece indudablemente su propio video. Pero sí, el punto es que esto de los túneles es una locura, es falso y vamos a ver un artículo que por suerte más o menos aclara que es una teoría, pero es que en serio a mí me parece lamentable que el resto de artículos no lo hagan. A ver, miren, por ejemplo, aquí hay un fact checker, no una verificación que dice no hay pruebas de la existencia de un entramado de túneles en la mansión de Didi, que conecte con Michael Jackson. No lo hay. Va muy importante. Por eso es que les digo, esta noticia es absolutamente falsa. Va falsa, 100% falsa. Pero bueno, las teorías más descabelladas siguen surgiendo tras el arresto de Puff Daddy. La última, un túnel secreto que conectaría su casa con la de Michael Jackson. Las teorías no pararon de surgir desde la detención de Puff Daddy el pasado 16 de septiembre y la más reciente involucra a nada menos que a Michael Jackson. Según rumores que circulan principalmente en TikTok, existiría un túnel secreto que conectaría las casas de ambos famosos. Pero ¿hay algo de verdad detrás de esta historia? Miren, por lo menos hay un artículo que, ah, tiene la dignidad de hacer esa aclaración. A pesar del, del claro clickbait, ¿no? Pero bueno, no importa, por lo menos te aclaran que es falso. Una vez que te sumergís en el mundo de las teorías sobre Puff Daddy es difícil salir. Cada día surgen nuevas informaciones, algunas reales, otras no tanto, y más celebridades se ven arrastradas en esta ola de especulación. En este caso, los usuarios de redes sociales involucraron a Michael Jackson con Diddy, surgiriendo que sus mansiones estarían conectadas por un túnel oculto. ¿Un túnel entre las casas de Puff Daddy y Michael Jackson? Es importante aclarar que esta supuesta conexión entre las residencias de ambos es solo una teoría sin ninguna base sólida, promovida principalmente por videos virales en TikTok. Estas publicaciones afirman que el FBI habría descubierto un túnel secreto tras investigar movimientos sospechosos cerca de la propiedad de Puff Daddy. Según la versión que circula, los agentes encontraron un suelo modificado en una habitación y al levantar una alfombra habrían hallado unas escaleras que llevaban a un túnel que conectaba con la casa de Michael Jackson. Ok, ¿vale? Pero les repito, todo esto, todo esto es absolutamente falso. Muchos usuarios señalaron que esta teoría carece de pruebas y calificaron el rumor como falso. Sin embargo, eso no detuvo a quienes creen que Michael Jackson podría estar involucrado en los supuestos crímenes que se le imputan. Ese es el problema muchas de las veces de las acusaciones así. Por eso es que yo mismo decía que entiendo que Ashton Kocher, por ejemplo, yo no sé si Ashton Kocher es culpable o inocente, ¿va? Yo no estoy dispuesto a meter las manos al fuego por Ashton Kocher, pero yo mencionaba en otro video que entendía la preocupación de Ashton Kocher con este tema, porque a pesar de que supongamos que él es completamente inocente, bueno, el hecho de que él haya sido un organizador de una de las fiestas blancas de Puff Daddy en el año 2007, ya lo deja en una situación muy comprometedora y claramente ya deja una mancha en su carrera y esto va a provocar que incluso aunque él nunca pise prisión, nunca pise una cárcel, nunca jamás y siempre esté libre, Ashton Kocher, a pesar de todo la mancha es tan grande que la gente siempre lo va a relacionar con los crímenes de Diddy, siempre. ¿Por qué? Bueno, hay dos motivos, el primero es que así son las redes, así son las personas, incluso aunque te declaren inocente, mucha gente seguirá creyendo que eres culpable y que no estás en la cárcel por falta de pruebas y segunda, porque si solo cae Diddy, ¿no sería muy raro también? Piénsenlo por un momento, si solo cae Diddy, si solo cae Puff Daddy, si es la única persona que termina en prisión, claramente es extraño porque él no pudo hacerlo todo solo. Puff Daddy no pudo haber tenido miles de víctimas solo. Se habla de que por lo menos hay 120 víctimas, ¿va? Pero se cree que hay muchas más, muchísimas más. Entonces, él no pudo haberlo hecho solo, él tuvo cómplices, incluso yo creo que ni siquiera él es el líder de la organización criminal. Yo no lo creo. Honestamente, yo pienso que hay gente mucho más importante por encima de él. Entonces, estoy 100% seguro, chicos, de que si solo cae Diddy, sería bastante raro, bastante extraño y es normal que muchas personas vinculen por siempre a todos los famosos implicados en esto, incluso aunque alguno sea inocente, porque alguno deberá ser inocente. O sea, no todos los famosos que estamos mencionando van a ser culpables, algunos serían inocentes. Ejemplo, Michael Jackson es inocente. De esto, 100%, insisto, no hay ningún túnel, ninguno. Es falso. Sin embargo, ya habrá gente que lo va a vincular con este caso de por vida seguramente. Otro ejemplo, repito, Aston Kocher, Jennifer López. Hay gente que es culpable. Hay gente que estoy 100% seguro que son criminales, pero dentro de todos los famosos que hemos mencionado, alguno inocente será. Sin embargo, ese estigma y esa mancha se quedará allí para siempre. Porque algo me dice, espero estar equivocado, yo quiero que muchas más personas paguen por estos crímenes, ¿va? Pero algo me dice que van a ser hasta lo imposible porque solamente pague Diddy y que los demás queden libres. Porque estoy seguro que hay nombres pesados, hay peces muy gordos allí. Por eso es que insisto, hay que mantener vivo a Diddy. En esa prisión, en esa cárcel, pueden perfectamente acabar con Diddy, ¿eh? Yo creo que hay muchas personas muy interesadas en acabar con él en este instante para que no se revele ningún nombre. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa, ya veremos qué es lo que ocurre. Damas y caballeros, espero que hayan disfrutado, espero que hayan gozado. Y repito, Michael Jackson es inocente, pero los famosos siempre utilizan su nombre cuando es necesario. Siempre buscan esparcir el rumor de Michael Jackson cuando necesitan que de pronto el foco deje de estar en ellos. Siempre. Y les repito, lo que ellos hacen es proyección. Ellos proyectan sus locuras en Michael Jackson. Ellos acusan a Michael Jackson de lo que realmente estos famosos están haciendo. Todo lo que han dicho de Michael Jackson, en realidad, las celebridades de Hollywood son quienes lo hacen. Así de simple y sencillo. Damas y caballeros, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.